Yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta que me haces sacar Yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta que me haces sacar Tú iluminaste primero, volver a abrazarte yo quiero Para olvidar el hospital, porque ese recuerdo me hace mal Solo quiero saber de ti, a cuidarte yo aprendí No puedo olvidar el día que te conocí Solo me pregunto por qué Días enteros que lloré y lloré Solo me pregunto por qué Yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta que me haces sacar Yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta que me haces sacar Nunca quise verte sufrir, me duele el alma no verte reír Tus besos, tus abrazos, quiero recibir la esencia de tu interior No olviden y me devolví en mí Miro tu foto, nada vuelve a ser igual ¡Pero cuando la música comienza a sonar! Nuestros corazones se vuelven a conectar Nunca se va que no queremos olvidar Puedo ser fuerte, hey Por eso a veces, hey Con un abrazo, todo lo amargo desaparece Solo me pregunto por qué Días enteros que lloré y lloré Solo me pregunto por qué Yo sé que tú me cuidas Yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta que me haces sacar Yo sé que tú me cuidas Yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta que me haces sacar Yo sé que tú me cuidas Yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta Que me haces sacar Yo sé que tú me cuidas Yo sé que tú me miras Pero no sabes la falta Que me haces sacar Yo sé que tú me cuidas Yo sé que tú me cuidas